Hola chicas como están? Bienvenidas nuevamente a este canal y bueno el día de hoy el día de hoy vamos a realizar un emoji para ahora el 14 de febrero espero que les guste y bueno he estado un poco ausente pero ya vamos a comenzar con los videos aunque no muy seguido y vamos a ocupar una pluma vamos a ocupar este que ustedes le dicen cinta adhesiva este en color del que ustedes quieran ya sea rosa, amarillo o rojo algo que vaya acorde con lo del 14 de febrero yo en este caso voy a estar utilizando el rojo y bueno las invito a suscribirse, comentar y a compartir bueno ahora si lo que voy a hacer con esta cinta esta cinta es cinta adhesiva pero de color voy a comenzar a forrar lo que es el lapicero vamos a forrar lo que es la pluma lo pueden forrar claramente con un listón en vez de la cinta yo opté por la cinta vamos a ocupar este molde que este va a ir en los moldes obviamente va a ser como el cuerpo y ya saben yo no lo pego al lapicero pero si ustedes quieren pegarlo pueden hacerlo ya ahí está lo voy a subir un poco porque aquí voy a ocupar una bola de unicel del número 4 es esta bola y la voy a pegar aquí del lado que ustedes crean que se ve mejor la pegan ya que terminé de pegar lo que es la bolita y está seca ya que ya no se desprende por acá tengo unos corazoncitos pequeños también se los voy a dejar en mi página de facebook no olviden seguirme por allá para que allá este obtengan los moldes busquenlos bien chicas tengan por seguro que ahí están si he leído sus comentarios nada más que por el momento no me ha dado tiempo de contestarles ya tenemos así lo que son los ojitos ahora yo con un palillo de brochetas le voy a hacer lo que es la boca y con un plumón de estos este como se llaman un marcador permanente se lo voy a pintar listo ya tenemos lo que son sus ojitos y ahora vamos a utilizar pintura blanca disculpen el ruido si es que oyen ruido disculpen pero es el único momento en el que puedo grabar es domingo y hoy es mi día de descanso así que no tengo otro día para grabar vamos a hacerle unas líneas en lo que son los ojos así espero que se alcance a ver no importa que no las hagan bien echen a andar su imaginación y ya ustedes le ponen los adornitos que ustedes quieran y bueno pues ya aquí ya tenemos nuestro emoji pero para que se vea más bonito vamos a ponerle un listoncito miren yo aquí tengo este listón que es de organza que es así como rosadito y este que es rojo yo voy a utilizar el rojo para que este vaya a corte rojo con rojo va a ser todo rojo y estos emojis los pueden hacer para regalar para vender para ahorita el 14 de febrero y aparte de que son bien sencillos los hacen bien rápido y me comparten sus fotitos procuren de que el moñito siempre queden los dos este del mismo tamaño reservamos el listón y se lo vamos a pegar aquí en medio vamos le pegamos el moñito y bueno pues ahora vamos a utilizar un brillito del color que ustedes quieran ya no puede ser rojo porque se lo vamos a poner en lo que es el moño puede ser una perlita miren aquí este me quedó más larguito así que lo voy a recortar un poco siempre hay que ver que quede igual los dos le pegamos aquí ya sea este el que ustedes quieran yo por ejemplo aquí le estoy estoy probando a ver cuál le queda mejor si un chiquito si un grande le voy a pegar este que es un chiquito transparente que brilla y bueno miren que fácil ya de esta manera tenemos lo que es nuestro emoji está super fácil espero lo puedan hacer si ustedes quieren haganle más grande el moño y pues ya saben los corazoncitos y lo que es el cuerpo lo van a encontrar en mi página de facebook que en la pantalla les va a estar apareciendo vayan síganme por ahí también y bueno pues me da mucho gusto haberla saludado y regresar con un nuevo tutorial y nos vemos a la próxima bye chau